Amigos, el año pasado cuando hice mi reseña del stand de Los Besos 2, muchas personas se molestaron en mi video, recibí muchos comentarios de hate porque dije que era una porquería. Y en esta ocasión no voy a decirles que la película es una porquería porque ciertamente se me hizo mejor que la segunda, incluso yo lo dije abiertamente, la primera película no se me hizo tan mala, se me hizo una película pues divertida, colorida, pues ahora sí que nada rescatable, es una película ultra palomera, nada que vaya a pasar a la historia o que sea una super trama sólida, buenos personajes, no, es una película para entretener, que no tiene el mayor chiste posible. Y bueno, básicamente el stand de Los Besos es eso, una película palomera que no sé por qué se convirtió en una trilogía, no sé en qué momento decidieron hacerlo, pero bueno, la segunda película lo sostengo, es una porquería de película, es malísima. Aparte se atreve a durar más de dos horas cuando no debería durar ninguna hora, pero bueno, esta película pues debería ser más una serie en Netflix por lo colorida que llega a ser y los momentos tan absurdos que contiene. Nuevamente regresa Joy King, Jacob Lorde y Joel Corny a sus respectivos personajes y la película empieza justamente donde terminó la segunda entrega, con él indecisa a qué universidad asistir, si a Harvard con su novio o a Berkeley con su mejor amigo de toda la vida. Una edición que la tiene entre la espada y la pared, la tiene bastante confundida y no sabe pues qué elegir. La película mantiene el ritmo de comedia que es sus antes horas, con situaciones ahora sí que bastante, bastante irreales, muy poco realistas, son problemas ahora sí que muy tontos por el hecho de que la aceptaron en Harvard, o sea Harvard. Y aparte todavía se da el lujo como de que no estudian, no hacen nada de su vida interesante. Son adolescentes de California con un sentido de la responsabilidad que pues no existe tanto. Digo, es una historia pues ahora sí siempre me ha parecido muy absurda. Está linda la fotografía, o no tanto la fotografía sino toda la ambientación que nos transportan en Los Ángeles porque van pues ahora sí que de ciudad en ciudad, recorren todo, muy colorido todo. Debo aceptarlo, la secuencia de Mario Kart, cómo recrean este videojuego me pareció divertida. Pero es eso, es una película que no tiene como que mucho sentido y justamente siento que es eso lo que le critican tanto y lo que hace que sea tan absurda, ¿no? Lo digo nuevamente, esa tercera entrega está mucho mejor que la segunda porque ya como para el final trata de ser un poco más madura, como que dejando de lado todos estos berrinches, situaciones inmaduras, que ahora sí se comportan como niños de cinco años. Y pues vemos ahora sí que pues un poco de desarrollo en el personaje, como que ya crece, como que ya tiene en mente lo que quiere, como que ya se decide una vez por todas qué es lo que quiere. Si ir a Harvard, si ir a Berkeley con su mejor amigo y eso pues me gustó un poquito. El final también está interesante, ya no, o sea no voy a decirlo, pero pues vemos una situación que nadie se la esperaba y sí, pues debo decirlo, me sorprendieron. Pero eso no quita que sea una película pues medio que era una película más del montón de Netflix y que ahora sí, pues para los fans la van a disfrutar bastante. Es una película pues ahora sí que te va a entretener, eso sí, no te va a aburrir en ningún momento, pero pues no te va a dejar pues ninguna retrospectiva o no te va a dejar ningún mensaje interesante. Debo mencionarlo nuevamente, Joaquin y Jacob Lawrence me hacen grandes actores que pues están expiriendo su talento en películas de esta clase. Y por ejemplo no conozco muy bien el dato, pero según yo las filmaron en simultáneo, la 2 con la 3. Y se nota justamente por la peluca tan falsa que se le ve a Joaquin en estas películas. Porque como recordamos, ella viene de hacer la serie de The Act para Hulu, donde se rapó toda la cabeza para interpretar al personaje de Gypsy Rose Blanchard en esta serie de thriller, que es una genialidad. Ahí es donde me refiero que pues ahora sí que es una muy buena actriz y se nota que su peluca es súper falsa. La verdad, creo que era lo que más me fijaba en la película de todos los days que tenía, la peluca falsa de Joaquin. Pero bueno amigos, yo a esta película, El Stand de los Besos 3, le doy una calificación de un estúpido por intentar un poco madurar con su historia. Pero ahora les pregunto a ustedes qué tal es parecido. Díganme en los comentarios qué les parece esta trilogía de El Stand de los Besos. Y los invito a que se suscriban a este canal, le den like al video y sigan todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Etwin News. Yo soy Eduardo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.